Mantenimiento de toda la infraestructura, de todo el presupuesto mensual que tiene el club y apuntar a seguir avanzando, construyendo y reconstruyendo partes que hay que mantener. Así que en estos días o semanas, con respecto a los vestuarios que estamos haciendo en las canchas fusiliares, la novedad es que la Mutual nos ha donado el total de las aberturas, la Mutual de Central nos ha donado el total de las aberturas que estaría llegando en los próximos días o semanas. Y que después la otra parte es que logramos cerrar el predio interno con cercos de tipo olímpico, son alrededor de 450 metros lineales, en lo cual el 50% del costo de la Municipalidad de San Carlos no la cedió, y el otro 50% obviamente va a cargo nuestro. Y que bueno, que alrededor de mediados de marzo, la empresa estaría ya preparando el terreno y construyendo el cerco perimetral. Que es el gran anillo que tenían ustedes. Exacto, dentro de lo que queda de la obra del club, era la parte más costosa, más difícil de llevarla a cabo. El resto es significativo también, pero bueno, ya entra en los detalles más mínimos o los detalles más chicos dentro de lo que es la obra, que no deja de tener un costo importante, pero el costo más elevado a frontal de lo que queda de la obra era el cerco interno, que son los 450 metros lineales que dije, que bueno, el 50% nos donó la Municipalidad y el otro va a cargo nuestro. Bien, ¿de cuánto hablamos ahí económicamente? Alrededor de, muy cerquita de los 600.000 pesos. Es muy importante. La verdad que nos sentimos totalmente apoyados, en este caso por la Mutual, que la abertura también es un gran valor, porque tiene mucha abertura, y por la Municipalidad, y bueno, y el resto, por base a base de cargo del club, que de alguna forma lo vamos a afrontar. ¿Se han aceptado las relaciones entre la Mutual y el club? Sí, la verdad que con Juan Carlos y con David prácticamente toda la semana estamos hablando y viendo, y es más, ellos primero que tienen los números del club, tal cuáles son, se elaboran proyecciones de forma conjunta para que los dos sepamos de la forma que tenemos que seguir caminando, y que no haya ningún tipo de barajuste. Lo que nosotros queremos es terminar de alinear el club con respecto a la Mutual, y que los dos sepamos cuál es el futuro del club. Claro, se mantienen como organismos autárquicos independientes, pero caminando juntos, que los unen los colores rojo y negro. Claro, como dice la canción, junto a la pared. Claro. Sí, es la única forma que nosotros lo veíamos, y lo vemos, de que tanto el club está integrado a la Mutual, como la Mutual al club. La fuente de financiación del club es la Mutual, más allá de todos los recursos que nosotros teníamos y seguimos explotando, como los nuevos que nosotros creamos, son la fuente de financiamiento que tiene el club. No queda otra, no hay magia ni espacio nuevo para explotar. Todo lo que hay se está explotando. Bien. ¿Cuántos se van de gestión, Jorge? Y en mayo se va a cumplir un año. Claro. Mucho se ha concretado. La verdad que sí, la verdad que si nosotros lo pensábamos antes, cuando estábamos armando el grupo de las cosas que queríamos hacer, la verdad que sobrepasamos la expectativa. Y nosotros siempre hablándole con la gente, con lo del resto de la comisión, le digo, mirá si el país estaría en otras condiciones, las cosas también que se podrían haber hecho o hacer. Pero bueno, hay que conformarse con lo que hay, hay que ser muy austero, no desfasarse en el presupuesto del club, lo que se puede hacer el club. Y bueno, el 100% de los recursos que entran se optimizan de la mejor forma para que el club siga funcionando como tiene que funcionar. Y invirtiéndolo en obras, porque digo, eso es lo que le da la capacidad para que vayan los chicos a practicar cualquier desporto. Seguro, seguro. Todo lo que es obras, como por ejemplo son los vestuarios, el día de mañana no va a dar algún rédito económico. Lo que pasó con Yoko ahora también. Ojalá que el día de mañana nos dé más rédito económico que nos dio por primera vez. Nosotros estamos satisfechos porque fue una muy linda noche, pero como te dije antes, queda abierto para que nosotros o las próximas comisiones lo sigan explotando. Y eso es lo que queremos nosotros, dejar distintos nichos, por decirlo económico, que el día de mañana se pueda seguir explotando.